Un transporte multimodal que incorpore a los buses del Mío, las bucetas tradicionales y a las gualas a través de un sistema troncoalimentador es la principal apuesta para el sistema masivo de Cali. Tener el Mío funcionando con rutas troncales que serán alimentadas con las gualas, los vehículos colectivos, el tren de cercanías e incluso el transporte intermunicipal es el principal objetivo de la administración distrital. Tenemos más de 50 mil o alrededor de 50 mil personas adicionales diarias que están montando en el Mío. Gracias a las multas que se vienen cobrando estamos próximos a hacer un primer traslado de 17 mil millones de pesos. Sacar de la tarifa el componente de chatarrización, eliminar las rutas origen destino, dejar de tener dos sistemas en competencia y aprovechar los recursos que pagan quienes no usan el masivo son según Metro Cali las claves para recuperar el sistema. Con la tarifa y con las fuentes de movilidad se pueda pagar el sistema, acabarían los problemas financieros de sostenibilidad y no se requerirían recursos de libre destinación. Vamos a apostarle también a la complementariedad en las rutas alternas con el transporte público colectivo, con las gualas, con los distintos actores del sistema que hoy tiene una partida importante, que son formales y que pueden entrar a ser equipo. La perspectiva de la alcaldía de Cali debería ser de cómo se garantiza la movilidad sostenible y de manera integral a toda la población caleña y eso implica tanto caminando, como en bicicleta, como en cualquier otro tipo de vehículo, como en transporte público. La sostenibilidad ambiental es otro elemento importante en el que destaca el anuncio de la compra de una flota de buses, 600 de ellos eléctricos. Sin embargo, dice Pro Pacífico, para salvar el sistema se deben adelantar las mejoras que los usuarios demandan. Todos tenemos que apostarle y exigirle a Metro Cali y a los operadores del TPC, si están de acuerdo en esta complementariedad, buen servicio, calidad, horas a tiempo, puntualidad, y ahí van a enamorar a los ciudadanos. Los operadores son conscientes de ello. Para que un usuario, en vez de pagar 20 mil pesos diarios, pague tan solo 3 mil pesos diarios. No podemos llenarnos de unas rutas extensas a donde no tiene sentido. El usuario lo que quiere es llegar muy rápido a su sitio de trabajo y las rutas extensas definitivamente no son lo más eficiente. La alcaldía destacó la sostenibilidad que aportará el Tren de Cercanías, un proyecto que demanda 10 billones de pesos y 6 años para su ejecución en primera fase, generando 10 mil empleos, lo que traduce un gran desarrollo para Cali, solo comparable con los efectos que tuvo la construcción y entrada en operación del Canal de Panamá.